Esto ya lo había preanunciado algunos amigos que consideraba dentro del bloque del Frente Cívico por algunas cosas que me molestaron que yo estaba muy molesto con el Frente Cívico era difícil que lo siguiera acompañando. De hecho que es una cuestión que me corresponde estar en acuerdo o en desacuerdo pero la cosa fue subiendo de todos lados, después tuve yo un problema de salud que no es un problema que lo traigo ahora o traigo hace muchos años ya voy por la cuarta operación a las coronarias y tampoco lo supieron comprender, incluso muchos lo tomaron a la burla en las paredes está, incluso con los mensajes de muerte a lo cual ya voy a abocarme a la denuncia judicial a través de la fiscalía para que alguien se haga responsable de esos mensajes que por si acaso me pase algo a mí o a alguno de mi familia porque ya he tenido especies de gritos que fueron en la puerta de mi casa durante la noche a gritarme cualquier cosa, a tirar piedras bueno, alguien se va a tener que hacer responsable de esa inseguridad la cual estoy pasando y de las pintadas de paredes que cobardemente lo hacen con un ataúd que son mensajes de muerte que es muy grave, eso es muy grave y más en este momento de democracia no podemos volver al pasado en la época del cazadero de bruja y bueno, en todas esas cosas hubo la incomprensión y bueno, yo me hice un lado, pero no, y eso lo dejo muy claro no para ponerme en contra del frente cívico de un bloque a la cual formé parte en la cual fui galardonada en un momento me llamaron a colaborar que estaba en mí, decir sí o no creo que si dicen que me ha beneficiado el frente cívico bueno, el frente cívico también se ha beneficiado porque yo era una persona de trabajo que ha venido trabajando que he puesto todo mi talento a disposición de la provincia para realizar todo lo que ustedes ya lo conocen y bueno, creo que ambos nos hemos ayudado pero no es para echarnos en cara ahora yo no tengo nada que echarle en cara ni al gobierno del frente cívico ni al frente cívico tampoco se ellos a mí